hola que tal muchas gracias por venir hasta este vídeo donde voy a acomodar hacer depuración limpieza en la nevera hace muchos años que les compartí un vídeo de la nevera y muchas veces me han preguntado que cuando les comparto otro actualizado y más que estamos en verano las cosas van cambiando verdad entonces mi nevera actualmente no hace justicia a la belleza de mi cocina y creo que es razón más que suficiente para organizarla como debe de ser así que bienvenidas a todas las personas incluyendo también si me estás viendo por primera vez entonces te invito a suscribirte y también a mirar otros de mis vídeos hace poco transforme mi cocina pintando los gabinetes de la parte inferior pero la nevera tiene un desorden como pueden ver pero en este vídeo hoy van a ver el antes y después de una limpieza y organización de la nevera como pueden darse cuenta mi nevera no está nada organizada y la última vez que fui al súper hace ya dos días como no estaba limpia ni en orden sólo a tiene a lavar todo y guardarlo a sí mismo usualmente siempre me gusta revisar la nevera limpiarla organizarla antes de hacer la compra pero me tocó esta vez ir de noche estaba tan cansada que lo dejé para luego pero no recomiendo que sea de esta manera antes de comprar es mejor siempre limpiar ver lo que se está casi expirando y preparar las comidas con las cosas que van quedando así traemos comida fresca gastamos menos tiempo y esfuerzo acomodando todo en la nevera esta limpieza va a ser infecciones porque no quiero tener la nevera mucho tiempo abierta obviamente y voy a empezar primero sacando todo lo que está en la puerta ver fecha de caducidad limpiar los compartimientos y como pueden ver hay muchos restos de comida y marcas también algunas botellas para limpiar esto uso el limpiador casero a base de ácido cítrico y dejaré debajo de este vídeo este enlace de aquel vídeo y también le voy a poner un poco de clorox esta vez para también desinfectar a profundidad ya que tenía mucho tiempo que no hacía limpieza profunda de mi nevera trato de voy a hacer esta limpieza por lo menos una vez al mes yo empecé a limpiarlos ahí mismo en la nevera pensando que con un pañito de microfibra iba a poder limpiarles todo el sucio pero había muchas manchas que no podía quitar y se me estaba casi olvidando que se pueden sacar y lavar mejor en el fregadero así puedo colocarlos de vuelta en otra manera y aprovechar mejor el espacio de la puerta fue mucho mejor así y ya lo verán al final voy a dejar que los limpiadores se emprenden bien en los compartimientos y mientras tanto voy a checar todos los frascos de condimentos que guardo en la puerta a ver si me hace falta algo de picar más ajo y cebolla esto me ahorra muchísimo tiempo en la cocina y vi por ahí que tengo un envase de ajo que todavía no he triturado voy a aprovechar también para hacerlo no tuve que tirar nada a la basura esto siempre me da un gran alivio cuando pasa porque todo está en fecha todavía pero ahora sé lo que debemos consumir primero antes de comprar algo nuevo a veces me ayudo con un marcador que tengo la nevera y le escribo la fecha de caducidad a las cosas que ya casi tienen el límite de tiempo entonces cuando termine con la puerta seguí con el resto de la nevera quería sacar las cosas poco a poco por lo que les dije de no tener mucho tiempo la comida afuera para evitar que se dañen las cosas pero no pude evitarlo porque había cosas que quería cambiar de lugar y organizarlas mucho mejor entonces busqué una neverita portátil que tengo le puse hielo y ahí entre la leche algunas carnes y comidas que necesitan constante refrigeración mientras terminaba de sacar todo y limpiar profundamente las repisas y las gavetas de la nevera esta es una parte que me da un poquito de estrés porque tengo que trabajar más rápido y asegurarme al mismo tiempo de que todo quede limpio para organizar la nevera uso todo lo que encuentro y que me sirva para hacerlo estoy buscando unas cajitas acrílicas especiales para guardar comida en la nevera como que tienen unos orificios debajo pero en lo que las encuentro por ahora me va muy bien con las que tengo y también ocupo un juego de envases en cristal que tengo para guardar frutas y verduras como verán más adelante las toallitas de microfibra son las que siempre uso para esta limpieza y las voy lavando y utilizando según voy limpiando todo y voy también a dejarles un enlace debajo de este vídeo de mis favoritas como éstas que de un lado son suaves y esponjitas y del otro tienen puntitos de gomas para una mejor limpieza en esta parte me ven que para hacer más rápido todo el proceso trato de tener todo lo que va en contenedores ya separados y listos para hacer envasados. Como les digo, uso todo lo que encuentro en mi cocina para ayudarme y también reciclo frascos de vidrios. Tengo además un Lessie Susan para los yogures. Las hojas como lechugas, arúgulas, espinacas las guardo también en los mismos envases que vienen si no tengo mucho espacio y les coloco una toallita de papel encima para que absorban la humedad y se conserven frescas. Pero como estamos en verano, hago muchas ensaladas y nunca se me han dañado antes de utilizarlas. Yo trato de comprar solo las cosas que sé que voy a utilizar en la semana y también me gusta variar mi lista de compras en el supermercado. Si quieren ver otro video más adelante de mi siguiente limpieza y orden de la nevera diferente a esta, déjenmelo saber con un dedito arriba o también me lo dejan saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 Por mucho tiempo ya en la puerta de mi nevera tengo este sistema de que etiqueto los compartimientos y ya sabemos dónde va cada cosa. No es necesario hacer esto en toda la nevera, no lo creo que sea realmente tan útil Además porque estamos viendo lo que hay en la nevera, ¿verdad? Pero sí, en esta ocasión voy a etiquetar la gaveta que designé para la comida que queda del día Mientras nos vamos acostumbrando y también a la de los quesos embutidos para que no entren otras cosas de ahí El marcador que uso es un borrador para lapicero del Dollar Tree Y también tengo este mismo sistema en las especias de mi cocina desde hace ya muchos años Hasta ahí ese espacio para colocar una de mis bebidas favoritas del verano Y todo este tiempo tuve público, mirenlo ahí, muy atenta a lo que yo hacía La carne fresca la guardo en la parte de atrás ya lavada y condimentada Y cuando compro en más cantidad la guardo en el freezer Junto con los vegetales y frutas frizadas Ah, también aproveché esta limpieza para frizar algunas frutas y lechugas que uso en batidos Hace un tiempo que me inventé este sistema de canastas para organizar También son del Dollar Tree Porque estos tipos de neveras traen el freezer en una gaveta debajo Donde todo se me caía Pero con esta manera todo está mucho mejor y dividido en vegetales, carnes, albóndigas, frutas, etc Ok, este es casi el final del video Aquí un antes y un después Los adolescentes ¡Gracias! 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 Me encantaría que me dejaran un dedito arriba para más videos de organización porque a mí me fascina organizar Luego de estas limpiezas paso unos días muy feliz y relajada Si quieren más videos de este estilo, déjenmelo saber y estoy muy satisfecha con esta limpieza Bueno, ¡hasta la siguiente! Espero que hayan encontrado motivación en este video y nos vemos de vuelta muy prontito en el siguiente Hasta entonces, ¿ok? Chao, chao, bye, bye